Con esta entrega de cajas que hacemos en el día de hoy, frente al local de la Casa Presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, culminamos estas jornadas, que ya es tradición, ya es hábito de parte nuestra de hace más de 20 años, y por supuesto aprovechamos esta ocasión para externar saludos afectuosos, pero sobre todo una feliz Navidad al pueblo dominicano, un próspero y bendito año 2019. Eso es lo que quiere el pueblo, y le dicen, no hay marcha atrás, vuelva, presidente. Cientos de ciudadanos se han dado cita a recibir su humilde asesio. Los ciudadanos, las distinguidas damas le dicen, Lionel, Lionel, te queremos. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en esta tradicional entrega de canasta a Navidad. El presidente del Partido de la Liberación Dominicana, en esta tradicional entrega de canasta a Navidad, eso es lo que quiere el pueblo, y le dicen, no hay marcha atrás, vuelva, presidente. Cientos de ciudadanos se han dado cita a recibir su humilde asequio. Los ciudadanos, las distinguidas damas le dicen, ¡Lionel, Lionel te queremos! Al presidente del Partido de la Liberación Dominicana en esta tradicional entrega de canasta a Navidad. Gracias por ver el video.